Música Mujeres, muchas mujeres, por no ser mi camarote, de ninguna me enamoro, para que no haya mi toce, me gusta ser hombre libre, para no perder mi troce. Música Con mis 38 super, me siento bien protegido, mi Rolex me da la hora, Dios me lleva a mi destino, nací para ser bailero. Música Disfruto cualquier camino, yo puedo para mi compa, no yo, vamos a decir compa, yo y Huerta, y para todos los traileros del mundo, primo, vamos a ver, hermano. Música El sueño de los programas, lo tengo bien controlado, la Virgen de Guadalupe, me acompaña a todos lados, y la sonda de San Pedro, Música 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 La crisis es pa' los trozos, siempre me decía mi padre, mi hijo abra bien los ojos, si quieres ser importante, traba que no le hagas loco. Música 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 Gracias por ver el video.